Este jinete es el subcampeón de Chile de la máxima categoría, en Brujo. Este caballo, como dato, este caballo es hermano por padre, y el caballo que ganó la medalla de oro el primer día acá del militar, de Alfonso Anguita, son hermanos por padre, y el otro es el campeón actual de Chile y este es el subcampeón. Hermano, buena genética. Hermano de Cuerpillán. Exactamente. Llega con 10.91 en el acumulado, este binomio chileno. Este es un jinete joven, si no sé más de 10 años, muy buen jinete. En el 2004 fue rival de nosotros en el campeonato americano infantil en Quito. Por suerte para Colombia ganamos, pero siempre está metido en todos los resultados. Va a tomar el repetido tiple. Va a tomar el repetido tiple. Entra un poquito grande, pero... Ahí sí está, primer cero faltas. Ahora, primer cero faltas, Carlos Nostad en el grupo de Chile. Ahí está, la reiteración de la presentación limpia, podríamos llamar una presentación limpia de este binomio chileno. Quieramos.